Por lo menos pudimos tener la palabra de Diego Armando Maradona. Y me parece que la última pregunta que yo le hacía era porque dialogamos con Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago, presidente de la categoría de la B Nacional, que ha tenido unas declaraciones rotulantes, contundentes, porque ayer, más allá de que se aprobó esta Asamblea General, extraordinaria, quiero decir, perdón, para el 28, allí en el predio de la AFA, para poder cambiar el estatuto y darle pie a la Superliga, los clubes del ascenso exigen 2 millones por equipo por mes. Si no está esta plata, la B Nacional tiende a desaparecer. Este es el gran tipo. A ver, vamos a escucharlo, vos lo entrevistaste. Vos a escuchar la frase. La chance de que la B Nacional, si no le dan los 2 millones que ustedes pretenden, de acuerdo a la nueva creación de la Superliga y todo, desaparezca. Yo hablé ayer en el Comité Ejecutivo por mandato de los clubes de la B Nacional y tenía mandato para transmitirle al Comité Ejecutivo esto mismo. Si la B Nacional no tiene los recursos necesarios, que esto implica, logística, seguridad, apertura de estadios, que para hacer 40% de kilómetros más que la primera división, tenemos un mínimo de 2 millones de pesos. Si eso no ocurre, creo que estamos ante la desaparición de la B Nacional y buscaremos otro torneo, porque no se puede hacer más viajes cuando vos planificaste los equipos y ha aumentado el 40% en términos reales todos los equipos y ha aumentado el 40% en términos reales.